La verdad que sí, es un placer. En realidad no volví a los bomberos, sino que volví a la institución a devolver algo de lo que la institución en su momento me dio. Gracias a la institución yo me capacité, tuve la suerte de capacitarme mucho y por cuestiones laborales me fui. Y hoy, con un poquito más de tiempo, estoy dedicándole a estos chicos nuevos algo de lo que uno sabe y de lo que uno puede ir aprendiendo o fue aprendiendo en forma de devolverle a bomberos lo que bomberos me dio durante 20 años, 25 años que estuve acá adentro. Para los más jóvenes que no conocen a Cristian, a lo mejor porque no está tanto en el pueblo, y estuvo su temporada anterior en los bomberos, es un histórico. Estaba Cristian cuando este cuartel no estaba hecho, ¿no es cierto? Sí, realmente. Nosotros cuando este cuartel todavía no existía, era un baldío, veníamos ya a hacer los cimientos, íbamos a la casa de don Alberto López a pintar las cabreadas que después sustituyeron el techo del cuartel, a levantar los cimientos, a amoler escombros para que se hicieran los cimientos, y los bomberos estaban en donde hoy está la distribuidora de Elías, de Jorge Elías, ahí en ese patio estaban, ahí empezamos con dos vehículos a ser bomberos, desde ahí empezamos la salida. Cuando yo empecé, anteriormente creo que estuvieron en el corralón municipal y después se mudaron a ese lugar. Y bueno, después se construyó este edificio y bueno, vinieron un montón de mejoras más gracias a toda la población, ¿no es cierto? Y no te, a ver, ¿cuál te puedo decir? ¿No te viene a la mente la frase, éramos tan jóvenes? Sí, totalmente. Éramos tan jóvenes y teníamos tantas ganas y tanto tiempo, Walter, que bueno, eso hizo que esto fueran las ganas que teníamos y el tiempo que teníamos hizo que esto hoy que teníamos y que éramos un montón, y hizo que esto hoy fuera lo que es. Hoy, gracias a todo ese esfuerzo de mucha gente joven y muchos que ya no están, hoy lo que es bomberos en Camilo, ¿no es cierto? Y lo que hay a nivel edilicio y a nivel de unidades, realmente es un lujo para esta localidad. Y han hablado de ustedes que Bomberos Voluntarios sea una de las instituciones más queridas de nuestro pueblo. Sí, creo que en Camilo todas las instituciones son queridas, pero por ahí a lo mejor la cuestión de ser voluntario y de venir por ganas, por eso, nada te ata a venir acá. Directamente, si sentís venir, venís y después cuando descubrís un montón de cosas, a muchos nos pasó, a otros no, te quedás y no te vas. Por más que te vas, no te vas. Y hablando de sentimiento, a ver, ¿qué sentiste en esta etapa que has vuelto para ser instructor? Como decir, no volví a bomberos, pero volví a mi casa para instruir a chicas, en este caso, con algunos también varones. ¿Cómo sentís la respuesta? Mientras estabas hablando, mientras estabas instruyendo justamente a estos nuevos bomberos que el día de mañana van a ser bomberos completos, ¿no? Bien. No sé si todos tienen conocimiento de que yo estuve en los bomberos, pero bien. La verdad que me siento bien, me siento cómodo. Y es un lugar que siento que puedo ocupar hoy desde mis tiempos y desde lo que aprendí, exactamente. Desde lo que pude aprender, entonces es lo que puedo hoy darle a los bomberos. A lo mejor físicamente ya no estoy más para correr con una manguera al hombro y como se hacía antes. Entonces, bueno, desde el lugar que puedo transmitirle a todos los chicos. Creo que bien recibido, me parece que tuve recién los primeros 40 minutos de curso y me parece que están conformes los chicos, ya se verá más adelante. Pero bueno, satisfecho. Bueno, un gusto, Cristian, que hayas vuelto a tu casa, que estés brindando tus conocimientos, que seguramente van a ser bien aprovechados. Y bueno, la verdad que es lindo y me imagino emocionante estar aquí nuevamente en algo que fue tan importante para tu vida. Sí, realmente, a mí me mueve mucho. La verdad que es lindo volver acá. Muy lindo, muy grato. Bueno, muchas gracias.